Hola amigos, yo soy Demo y hoy me encuentro en Warehouse O sea nada más y nada menos acompañado de... Carly Boy Carly Boy Hoy estamos aquí en Warehouse, vamos a tomarnos un par de fotos Vamos a ver si me dejan grabar dentro de la aventura Vamos a modelar, ¿verdad? A cosar lo sexy que somos Vamos matando, ya llegamos, estamos matando Por ahí es que vamos Y dentro de unos años, a la parte de... Que es esa parte que usted es bien, bien grande Varios años atrás, vamos a estar allá Ahí es, partiendo de la tarima Partiendo de la tarima No, quizás no con... Quizás con... No sé... Gente... leyenda Sí, leyenda No siquiera que va a poner una leyenda, pero vale Espera, venimos a comprar esto ¿Tú sabes por qué? Nosotros somos así, millonarios Empresarios Ah mira, ¿cuál de los botes del tú y yo? El mío es ese, del medio ¿Del medio? Ah mira, ya lo tienen preparado Ya está ready, de aquí... Para Isla Verde ¿Para Isla Verde? ¿Tú dices para Isla Verde? No, Isla Verde Y después seguimos de Rolling Pin para... Dubai, Dubai, lo vamos para Dubai Bueno, ya llegamos, miren la filota Miren a quienes me encontré Siempre... Siempre me cuento con ustedes Ay, hombre, usted Yo no conozco a esta gente ¿Quién es eso? Oh, ¿cómo? Tu bizcochita Bueno, ya logramos entrar Vamos a ver... Ready to sip... Nah... ¿Qué va? Bueno, realmente no sé lo que me va a esperar Ya el copyright me lo van a cobrar bien duro Con la música que hay aquí ¿Qué me cuentan? Al de hoy nos dieron esta tarjeta Que supuestamente al final del recorrido Pues nos van a suerquear algo Alguna, como una sorpresa Con el cuarto de tres quince Y no tengo un punto en cada una La regla yo Por favor, por favor Tengo una parte botella No me cambian las botellas Por favor Aquí al final Se encuentro el cuartito de espejo No puedo esperar mal Esto es un espejo Porque se estuja Y atrás no se me está nervioso ¿Ok? En esta parte de esta cívica Los botos pueden ver Si se alejan un poco de la pared Si se ve Yo he hecho aquí en el primer cuarto Bueno, en el tercer segundo técnicamente Esa es la misma cosa que ha tenido Mira para abajo Para allá Para allá Para allá Ok, esto es con tiempo So, técnicamente Nos atrasamos demasiado aquí Nos vamos a seguir Para allá Para allá Ok, miren Ya encontré a Jesús A Jesús A Curly Boy Está ahí Ahí Tomándote las fotos Un poquito Con las botellas vacías del cuartito Con las botellas vacías del cuartito Con las botellas vacías del cuartito Y así Y así ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! a una foto por favor bueno chicos vamos a ver que nos regalan ahora con la tarjeta amarilla regular y y y y y y entonces yo pensaba que iba a ser un regalo algo merecido aunque este regalo yo no me quejo viste una cerveza no se daño y y y y si yo ando con un trapero miren miren oh estamos aquí en la mega misión en la cual no se ve espérate ahora se ve los van a tomar una foto la cámara sola con esta imagen todo el mundo bailando jesus baila 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 y 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 con una empresa súper única super bonita warehouse un sitio súper agradable tanto para familia gente mayores de 18 siempre y cuando tengan la licencia y evidencia que son mayores so wow cool 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 so hasta aquí este blog gracias por verlo lo quiero